Sí. Hola, ¿qué tal, doctor Toñola? ¿Qué tal, don Carlos? Buenas tardes, ¿cómo está? Oiga, mire, ¿se acuerda usted que hace un año me hizo la vasectomía? Bueno, pues hace dos meses me hice el estudio y mis espermas resultaron ya totalmente muertos, sin vida. Pero resulta que hoy mi mujer, que es mucho más joven que yo, pues me ha salido con que está embarazada. ¿Será eso posible? Oiga, don Carlos, ¿qué crees? Hace una semana me fui de cacería y casé un jabalí apuntándole única y exclusivamente con el dedo. No, hombre, doctor, eso es imposible. Seguramente que alguien le ayudó a disparar. Ese es el punto, don Carlos, ya me entendió, ¿verdad? No, hombre, doctor, eso es sốos finales. No, hombre, doctor, eso es solo. ¡Gracias!